Música Bueno amigos, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente Aquí seguimos en el siguiente episodio Y lo estoy grabando el día siguiente, el que grabé el anterior Voy con un día de retraso, es decir, vosotros veis el vídeo un día antes de que yo publique ese vídeo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque, como entenderéis, no puedo grabar al instante, o sea, una hora antes de que vosotros veáis el vídeo y tal Porque me es imposible en cuanto a tiempo, como entenderéis Voy a ponerme al día, vale, David tiene que ir a trabajar de aquí poco Entonces, bueno, de aquí poco, de aquí dos días, tío, que tiene vacaciones Y me equivoqué, me di cuenta, bueno, no estaba gritando En que la chica, bueno, él y la chica, ya habían Ha pitado un coche Ya habían tenido relaciones antes y, bueno, habían hecho cositas Que me pensaba que no habían hecho porque es que tengo una memoria de pez, ya lo sabéis Pero bueno, David, esta es su novia, esta es la novia de David, para de dormir ya Voy a hacer que practique carisma Aunque creo que David necesita relacionarse ahora para subir carisma, si mal no recuerdo Sí, es así Y teníais razón, leí un comentario Entretándome, me dediqué a leer comentarios ayer Y es que teníais razón, o sea, estoy pagando a una mujer que me limpia Que es mi mujer y no limpia, o sea, no hace nada No me hace ni la cama, ni me quita los platos Y me lo dijisteis en un comentario y teníais razón O sea, ¿para qué pago yo a alguien que venga a limpiar? La he hecho Eh, he hecho limpieza Llamo y lo cancelo Eh, acaba de decir Ah, mira, es este Vale, pues parece que ahora viene otro A ver si este trabaja un poquito más, hombre Eh, después Mientras tanto vamos a ir a algún sitio para conocer a gente Por ejemplo Aquí Vamos a ir a saludar A saludar, simplemente Porque nos tenemos que hacer amigos de la mujer esta Y aún no nos hemos hecho amigos, así que deberíamos Veis ahí la música que sigue sonando Y a ver si David consigue ya de una vez Ser amigo de 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 Cornelia Aparte Cornelia Es de una familia rica Los Lápida Que Como Alguien dijo en los comentarios muy bien Eh, los Lápida comienzan en los Sims 1 Siguen en los Sims 2 Y acaban en los Sims 3 Creo que Dejo un comentario así Que es cierto, o sea Se puede ver perfectamente Vale, David Veis que acaba de ir a saludar Espera, pausa Aquí nos sale esto Y Vale, pues yo creo que tal vez Y nos tiraremos a la piscina Así para que David haga cosas diferentes Y vamos a hacer que charlen Porque Esta chica Eh La necesitamos Porque hay una oportunidad Que es esta Trabajar una amistad con Cornelia Por lo tanto Si hacemos que hablen bastante Puede llegar a surgir Una amistad ¿No? Es muy raro en los Sims Tío Porque Tanto me va A 300 FPS O a 100 O a 150 Como baja a 20 Como va a 10 Es un juego Que es muy raro De verdad Lo tema de los FPS Y no se de que dependen Veis que a veces Talagazos Pero que no No se Ha estado hablando de Parece Bueno Actividades al aire libre No han dicho antes Veis que le va explicando Ay Ayer planteé un tomate Y esta Ay Y yo un pepino Y le dice Ay Si Bueno Si lo plantas así Mejor te sale Y dice la otra Ah si A mi me creció mucho El otro día No se que hice Pero El rayo de sol subió mucho Que quiere este pesado Si Pero si tiras semillas Puede que crezca amar Pronto Y así Y esto es lo que hablan los Sims En su vida Normal Es gruñona Cornelia Que creéis Que conseguiré Que David tenga una amistad con ella Parece que Cornelia Es interesante Yo creo que podría serlo perfectamente Vamos a mirar un momento De habilidades Porque aquí me dice Ah Es que me tengo que relacionar Tengo que conseguir una amistad Que espero que sea esta Y conseguir relacionarme con más gente O sea Hablar con unas cuantas personas más A ver A seguir hablando Contarle una historia No vayas allí Cuéntale por ejemplo Lo que piensas sobre política O O Vuelves a charlar con ella Todo esto lo hago para ser amigos O sea Imaginaos Aparte es una mujer difícil Le veis que cuesta de subir bastante Es una mujer Difícil Vamos a hacerle cumplido Así Vamos a hacerle un poquito la pelota Vamos a Contarle una historia un poquito más dramática Vale bueno Vamos a ver si este hombre Cuando lleguemos a casa Está todo recogido Si está todo recogido Pues seré feliz Y no lo he hecho Veis que ha venido otro Pero En principio Mañana no tendría que venir Porque Lo he echado Pero bueno Ya veremos Dependiendo de Lo que me encuentre Vale Perfecto David ha conseguido tener una amistad Con Con ella Creo ¿Veis? No le ha costado mucho darse cuenta Vale Perfecto Enhorabuena ¿Veis? Oh Pues he subido de nivel Así a lo tonto Y tengo bastante hambre Así que me voy a pegar en la ducha Porque me apetece Lo siento mujer Pero Ahora están hablando de fantasmas Pero me quiero ir a nadar Porque el nadar También te quita higiene O sea Te va bien para lo que es higiene ¿Veis? Que ahora va a comenzar a progresar Vamos a hacer que nade un poquito Ah Pues no Ah Pues vaya fail Aquí no hay comida O No hay comida Bueno Vamos a compartir este recuerdo ¿No? Fue a nadar Si No puedo compartir nada en internet Porque como os he explicado Eh No O sea He entrado a los sims Y no iban los servidores O no sé que coño Pasaba Pero bueno En fin No iban Eh La relación con la jefa Tenías razón Me dijisteis Celopan Llévate muy bien con la jefa Tal Y mirad que bien me llevo con la jefa O sea Nos llevamos muy bien con la jefa Así que Celopan Si quieres irte para casa Bueno Celopan David Yo le llamo David Porque se llama David Celopan Entonces vamos a hacer que vaya para casa Y como dentro de hasta Bastante tiempo Tiene que volver a su casa Podríamos dedicar el tiempo A conocer a gente Oh 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 Es que estoy pensando Estoy pensando Tal vez Debería Aprovechar Para hacer otras cosas Pero ¿Qué pasa? Yo es que esta serie Quiero No quiero que sea Rápida de hacer Ni mucho menos Pero si que quiero Centrarla en su trabajo ¿Vale? En su carrera laboral Como os digo Como posteriormente Voy a poner Packs de accesorios Y expansiones Poco a poco O sea Voy a ir haciéndolo No voy a poneros Mañana mismo Una expansión Pero quiero que Por ejemplo En una próxima serie Que cuando acabe esta Haré de los sims 3 Pues David Esté con una familia O creamos O seguimos con el personaje Mismo Y lo mudamos de casa Eso también estaría muy bien Seguir con la serie O sea Seguir con David Pero Teniendo hijos Y cosas así Pero con expansiones No sé si me entendéis Eso estaría muy bien La verdad Por tanto He pensado algo así Pero Quiero centrarme En su carrera Me habéis dicho David escribe libros Tal Es que Si comienes a escribir Los libros Tardan un montón En escribirse ¿Vale? Y un sim A menos que le diga Que todos los días Una semana O así O bastante tiempo Es bastante tiempo Lo que le quita Por tanto No sé No sé No sé Tendré que pensarlo Pero de momento En su carrera laboral Es 4 Y hay 10 Y su sueño De toda la vida Creo que es 10 O sea Me va a costar muchísimo Ya llegar Por tanto Por eso me centro en eso Por eso No tal vez Me voy a pescar O cosas así Porque eso es algo Que quiero hacer En próximas series En esta serie Como os digo Quiero centrarme en esto Es algo que me propuse En el principio Y quiero seguir firme En ese propósito Porque como dijo Muy bien Sefi En un vídeo Sefiroth Para quien no lo conozca A veces Uno se plantea cosas Y no las hace Y está bien cumplirlas Ya que te propones algo Como mínimo Cumplirlas Por eso vamos a hacer Que duerma David David está amazado David está aquí Para el gimnasio Todo el día Cuando yo no le veo Porque yo no sé Como está tan fuerte Si no ha estado así En su vida No ha ido nunca A un gimnasio Y no lo he visto Hacer deporte Pero bueno David además Quiere ascender En la carrera laboral Veis aquí Cinco Por lo que debería Tal vez mejorar Carisma Y ahora necesita Cinco relaciones Veis que Carisma Es Iba a decir Iba a decir carísimo Es bastante Bueno Si caro O Que tienes que tener Unos requisitos Bastante altos Para subir de nivel Que eso Bueno La verdad es que Muchas veces Es un problema Pero bueno Yo creo que La próxima vez Que David vaya a trabajar Que va a ser mañana Mañana Sin duda Le va a ir genial Mira yo creo que Tal vez si que Deberíamos escribir algo O sea escribir un libro O que aprendiera La habilidad de escritura De escritura Perdón Porque Le va a ir muy bien Sin duda Porque aquí Vamos a poner esto bien Aquí por ejemplo Si por ejemplo Compramos un ordenador Por un ordenador Este por ejemplo Tendría que ponerlo aquí Por lo tanto Esta mesa Tendría que ir aquí Esta fuera Y esto Tendría que ir aquí Vale Pues vamos a decir Que por ejemplo David Ahora mismo Veis Ahora La de cosas Que puede hacer David Con un ordenador Veis Es que esto Te salve la vida Buscar cojones Estoy yendo música Es que Tengo que parar la música Porque No sé Si es que se pone sola O algo Muchas gracias Por los regalos De verdad Es que Ayer era un Flipé O sea Fui a abrir Aquello Y estaba flipando Y me lo encontré Eso petón Porque no me sale En mi página Sino que lo veo Directamente de los sims Y os lo agradezco Muchísimo De verdad os lo digo Vamos a hacer que David Practique escritura Es decir Que David se ponga En el ordenador Y vaya tecleando Que pone Ver el canal de cocina Pero tengo tele Si no tengo ni tele ¿Cómo vas a ver El canal de cocina Si no tienes tele? ¿Qué más? David aquí Puede chatear con gente Buscar cupones Mudarse de casa Manipular Comprobar inmuebles Es decir Si David tuviera dinero Podría llegar por ejemplo A comprar Todas O alguna De las propiedades Y después Él ir cada semana O cada mes O no sé si llega en automática Según los beneficios Del edificio Pues le llegan Pues cierto dinerito Que no está nada mal ¿No? Bueno Y aquí veis David Que va tecleando Y después cuando pueda Que sirva un desayuno Como tortitas Porque el otro Se le quema Esto Debería limpiarlo Así que Creo que voy a llamar Otra vez A los servicios Y si veo Que no me gusta Como Trabajan Los volvemos a echar Esto yo os lo recomiendo Hacer O sea Bueno Voy a hacer que pase Porque me apetece Que Que suba Pero veo que le cuesta O sea Bueno Va subiendo Pero Bueno Ya veremos Ya veremos Otra cosa que os quería enseñar Es que Cuando compramos el objeto Nos sale Por ejemplo Si compramos una tele Nos sale Entretenimiento 10 ¿Qué quiere decir? Cuanto mayor es el número De La cosa que te dice Sobre un objeto Más fácil será Que sobre esa habilidad Suba de nivel Es decir Tal vez este ordenador Tiene Escritura 2 Que no sé Que tiene un ordenador Exactamente La verdad Pero eso querrá decir Que tal vez Si compraras uno más caro Subiría más rápido Bueno Cuando suba de nivel Haremos que coma Hacer aprender los fundamentos De la vida de escritura Pues vamos a darle A que sí Es posible Es posible Es posible Hacer llorar a otro sim Con solo palabras Y hacerlo reír O enamorarse David Ha tomado el camino De la literatura Un camino Por el que muchos Transitan Pero pocos Destacan ¿Será David el autor Del próximo Éxito de ventas? Pues sin duda Hombre Es que vaya pregunta Si voy a escribir En el próximo Las sombras de David Así se va a llamar Mi libro Las sombras de David Vamos Tortitas 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 Come 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 Bebe Masca Se llama así El anuncio aquel Come Bebe Masca Nada de lavar Tú A escribir Me deis ¿Por qué no haces Ya un libro? Si ya has aprendido Porque coño Tendré que saber Un poquillo ¿No? Servicio de limpieza Vale Pues espero que la limpie Si no la limpias Te vas fuera a mi casa Para suerte Tendré que hay gente Que no limpia Porque claro Teniendo una mujer Que es limpiadora Y está todo el día En tu cama Hablando de mujer Es ella Es ella La que hay pistachito Hay pistachito Bueno pistachito Yo Lo siento Vale pistachito Pero si no me limpias Bien en la casa Te vas a ir a fregar A tu casa Porque en esta casa No friegas Y yo paso te quiero No es ser Machista Ni cosas de esas Pero si te contrato Para limpiar Limpia tío Joder Es lo más normal Vale pues David Mira Ya ha subido A nivel 2 De escritura Muy bien Me gusta esto Me ha hecho la cama Como mínimo Bueno me ha hecho la cama Esto lo ha limpiado Es que tampoco tiene que limpiar Mucha cosa Tiene que venir aquí Limpiar tal vez la encimera Y ya está Y es que no tiene que hacer Gran cosa Es lo que no me explico Es que no me habrá Una novela de ficción Ostras 575 solo Con lo que cuesta Hacer una novela de ficción De tiempo O sea tal vez Te tienes que tirar Muchísimo tiempo Tal vez te voy a mejorar El carisma Ya lo sé Pero es que me apetece Mejorar tal vez La escritura Porque hacer un libro Te puede aportar Bastante dinerito Si lo haces bien Como todo Escribir Perfeccionar Es que voy a pasar Del deseo ese De momento Porque Bueno si quito el de cocina Y lo tengo ahí De que es Novela de ciencia ficción Me cago en De ciencia ficción ¿Cómo le podría llamar Una novela de ciencia ficción? Star patos No tío Es que siempre Llamas las cosas igual Tienes que ser original Pues Star Wars O algo así Algo así A mi estilo Y voy a hacer que después Se vaya a dormir Porque quiero que mañana Atiendan el trabajo Y sea eficiente 12 horas Así que creo que Van a sobrar Pero bueno Mejor 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 Bueno Va a subir a nivel 3 Segurísimo Imaginaos En un día Hemos conseguido 3 niveles Esto Va bien Así que David A dormir Enhorabuena David acaba de mejorar Su habilidad de escritura Hasta el nivel 3 David Ahora David Sabe como escribir Novelas dramáticas No te cortes A la hora de escribir Diálogos Lacirmógenos Y Argumentos Retorcidos Los lectores Se lo tragarán Todo Rápido Rápido Pobres lectores Bueno Pues voy a hacer que pase el tiempo David tiene que ir a trabajar A las 8 otra vez Bueno A las 9 Pero el coche estará a las 8 Por tanto Antes de las 8 Hacia las 4 O así David tiene que haber comido Por tanto Ay Ay Comer sobras Tortitas de uvas Aún hay tortitas de uvas Ahí dentro Tiene que estar asquerosa Mear Es que tengo una O sea Que asco De casa O sea Imaginaos Tener esta casa Viviendo aquí A mi la verdad No me gustaría muchísimo Es una casa bastante Fea ¿No? En cuanto a mi sim Que es un sim ambicioso Ambicioso Perdón Ambicioso Un sim Que quiere llegar a lo más alto Vivir en una casa como esta Tiene que ser Bastante frustrante Para él Y para mi también lo es Porque es horrible Pero bueno Vamos a intentar que David Consiga bastante poder adquisitivo Y veremos si lo consigue Vemos que está pasando tiempo 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 Yo creo que es hora de levantarse ¡Oh! Son las seis No me he dado cuenta Lo sabía Sabía que me pasaría algo de esto Es que me conozco tanto No me he dado tiempo No me he dado cuenta Perdón Del tiempo No me he dado tiempo En serio Vete a mea Rápido Mierda Mierda Esto me pasa siempre Que lo dejo durmiendo Empiezo a hablar Aunque a veces no grabo Pero Empiezo a hablar solo Vamos Vete al coche Ponte la ropa Y ahora quien Es que no ¡Eh! ¿Tú qué estás dejando? No dejes las facturas Si son facturas Te las llevas Si son facturas Te las llevas Si son Me cago en la ley Clementson Te juro que te quemo la casa Te juro que te quemo la casa Si se puede hacer Me cago en Ah, eso quería deciros Quiero matar a Kate O sea, con Kate Yo quiero salir con ella ¿Vale? Pero Quiero matarla O sea, cuando viva conmigo Y sea mi novia Y tengamos un hijo Yo quiero que ella muera ¿Vale? No quiero que ella sea mi mujer O tal vez sí Y después la engaño O sea, quiero ser una persona malvada ¿Vale? Porque Es lo emocionante de los Sims Matarlos y esas cosas Para ganarse la vida Los mejores escritores Ganan montones de dinero Gracias a los derechos de autor Pero tú tienes mucho trabajo Por hacer para llegar a ese punto ¡Ja! Gracias Pastor López Tiene un contacto de una editorial Si logras ganar 500 dólares semanales En derechos de autor Pastor López Se ocupará de que obtengas Un aumento permanente Tus ingresos de concepto Pues mira, me lo cojo Porque esto es una oportunidad De habilidad de escritura Pero claro Necesito escribir muchos libros Para tener eso Eso le dice Y creo que voy a hacer Esto Charlar O sea, hablar un poquitillo Porque me aburro Tomar Tener 5 amistades Este también lo voy a tener Porque lo necesito Para la habilidad de carisma Y la receta voy a pasar De momento de ella ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero subir la de esto Y aparte Porque así Bueno Coño pues Aparte le sube un poquito más El humongor Aparte Yo creo que lo van a ascender Igualmente No sé No creo que si No sé Yo creo que ya va a ir bien así Si no Que hable un poquito al supervisor Porque Con la jefa Pues tal vez No he hablado desde hace tiempo Así que Con Tamara digo Por tanto Bueno Ya veremos Y voy a poner Para finalizar Las cuentas claras Así ven que he trabajado un poquito Antes de irse Y ya está Y a ver si consigue subir De ni Iba a decir de nivel Pero De nivel no Y voy a Creo que voy a hacer mi amigo De esta tía tan rara O voy a irme a casa Voy a irme a casa Porque quiero escribir Perfecto Nos han ascendido Enhorabuena El episodio del rendimiento de David Le ha valido un ascenso A miembro del consejo municipal Esto ya es algo más importante Así que una modificación De 588 Simoleones Al fin formas parte De la clase política Eres La más reciente incorporación Del consejo municipal Voy a hacer que pase el tiempo Que si no es tontería Mira que contento está Desde tu privilegiado Puesto Puedes cambiar Es que estoy mirando Que hace Y a la vez leyendo Mira Mira lo que feliz ¿Está feliz? ¿Lo han ascendido? Desde tu puesto privilegiado Puedes cambiar el nivel Del bienestar de la ciudad Pero los cambios requieren tiempo Y salir reelegido Cuesta dinero Tendrás que empezar A camalearte a vecinos Conocidos y a personas al azar Para convencerlos De que hagan una donación A la campaña Ponte un calzado Ponte un calzado cómodo Para caminar Concejal Coño En serio Ostras Pues voy a casa del vecino Que no lo he visitado Ah es que no vive nadie Que bien Vale pues vamos a irnos Por ejemplo Wow Esto no sabía que se podía hacer Vamos a ir a casa de estos Christopher ha ido a la biblioteca Me cago en Aquí quien hay Dory está afuera Pero hay alguien en casa Pues vamos a ir a casa A los Andrews Andrews Está asqueado Espero que lo limpie mi mujer Bueno mi mujer Mi novia ¿Le propuse matrimonio? No no Es que lo está pensando A ver esto Hostia le tengo que pedir fondos Encima Bueno pues vamos a pedir fondos Me cago en Vamos David Pues voy a hacerme Primero voy a hacerme una amistad Con la persona que me reciba Vale pues voy a intentar Hola Pero tú que comes A ver voy a intentar Hacerme amigo de él Pero bueno Creo que va a ser bastante difícil Pausa Wow tiene una casa que me gusta Oh Tiene un caserón este tío Vamos a charlar Vamos a conocerse Vamos a charlar Voy a anunciar que me Es que si Si empiezo diciendo Hola que haces Ah si eres esto Y después le dices Me han subido De empleo O sea me han subido En la escala laboral Y te quedará What Preguntar por profesión Vamos a hacer que sean amigos Porque aparte no hay tu amistades He encantado que Tiene un buen sentido el humor Así que puedo hablarle Cosas de humor No soporta el arte Es un culo de sofá Es un guarro Ya se nota Por tanto tal vez Algo divertido Como por ejemplo Contar una historia O poner cara de Tontaina Solamente servirá con personas Como esta Charlar Y después le diré Oye que me han ascendido No tiene trabajo Si ya se nota Se nota que es alguien De ese tipo Vale parece que le gustan Lo que son cosas de risa Ya que es una persona graciosa Y debería tal vez Después Hacer cumplidos por la casa Porque es bastante bonita Hombre le cambiaría las paredes Pero bueno Que coño Quiero poner esto Conocerse Y tal vez Debatir sobre política Estaría bastante bien Vale y Ahora en este punto Yo creo que sería Bastante importante Lo de preocuparse por dinero Porque dices Oh yo no tengo dinero Y después le dices Bueno ¿Quieres donar para mi campaña? O sea primero Nos hacemos amigos Y después te pido dinero ¿Qué te parece? Bien, mal Sí, no ¿Ha dicho que sí? Pues no sé qué ha dicho Creo que no ha dicho nada Alpíeselo Se lo estoy pidiendo Oye ¿Te importaría? Y dice no Es que no tengo dinero Y la política Me la suda un poquillo ¿Aburrido? Espera Tengo que hacer que este hombre Sea mi mejor Esta mujer es espía ¿Lo veis? Que va como una Es que claro Necesito que Que me dé algo Porque necesito su dinero Necesito tu dinero Si no se lo pido a esta pedorra Vamos a pidiéndole a la pedorra ¿Creéis que ya es amigo mío? Eh, quiero comer ¿Me lo dais un bol? Vamos, come algo hombre Es que tengo hambre Gracias por la comida Sois muy majos Mañana tengo que trabajar Me cago en Sabía que esto pasaría Pues ahora te vas pa' casa Lo siento Muchas gracias gordillo Por la comida Ha estado genial Gracias por ella Eres muy majo Pero no limpies los platos Que no es tu casa Me cago en el tío este Vete a tu casa hombre Deben estarlo deseando Vale pues Ah mira si estoy al lado Vale pues ahora que estás en casa Te vas a dormir Pero esta vez dormirás Hasta que yo te lo diga Porque Ha sido horror mío Ya hasta otra vez Llamándome a alguien Que soy tan popular Esto es bastante malo Porque cuando tienes Muchísimas relaciones Y esto es verdad Tanto en la vida real Como en los sims Todo el día el teléfono Estás hablando Y también es una putada Y me diréis Bueno pero eso es bueno Si pero es que al final El sim no puede hacer nada Porque todo el día está hablando Al final no hace otra cosa Todo en exceso es malo chicos Recordadlo siempre ¿Vale? En todos los aspectos de la vida Todo en exceso es malo Yo creo que se está quedando Con el pelo blanco eh Antes era rubio Pero ahora cada vez Es más blanco del estrés Eh levántate Ha dormido mal Es que me cago en Es que un sim Para que sea feliz Siempre Tiene que tener Todas las cosas caras Y me diréis Oh Estás generalizando Bueno si estoy generalizando Es verdad No otras cosas Tienen que ser caras Pero Casi siempre Para que el sim Me esté bien Pues Necesita cosas de esas Hago que se tome cereales Y por ejemplo Que juegue a juegos de ordenador Antes de ir a trabajar ¿Para qué? Para que se divierta Porque veis como tiene una hora Pues esa hora la invierte En diversión Y así cuando vaya a trabajar Puede estar a tope Que va a ser ahora Y Pues la diversión La sigue teniendo Durante un tiempo ¿Veis que el coche? Oh Mira que cosa más chula Mira que coche más bonito Es precioso eh Un todoterreno de estos No tiene marca Por cierto Naranja Es bastante chulo ¿Veis? Es que David A medida que va ascendiendo Va teniendo coches diferentes Y cuando llegue a la profesión A lo que es el sueño De toda su vida Que es el nivel 10 Que veis que ahora De momento 5 Podrá Llevar limusina Así que yo creo que ahora Voy a poner trabajar duro Aunque seguramente Será un rollo Porque se va a cansar Mira se Se está cansando Y ni siquiera ha entrado eh O sea es todo lo más fuerte Pues ahora David subirá Esto Aunque Como veis El carisma Que le requiere No es del todo Apropiado A su nivel laboral El humor tampoco es exquisito Ni excelente Pero Pero Los fondos Tampoco lo son Pero el GC es muy bueno Por tanto ya veremos Si Hoy lógicamente No nos van a ascender Porque si tuviéramos Todo esto Sonriente Eufórico Seguramente Nos ascenderían Sin ningún problema Pero lo de los fondos Lo veo bastante difícil Algo Voy a hacer que Charle o algo Porque Veo que Tiene demasiado estrés O que se lo tome con calma Porque lo veo Demasiado 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 Estresado Vale Ha salido hoy Con 400 Entonces tal vez Debíamos ir a casa Y por ejemplo Hablar con Kate Y la invitamos A casa Para que más que nada Invierta en Pues con ella Me cago en Pero si acabas de salir Pues voy a charlar Con la otra Mira estoy charlando Con Tamara Y me ha dicho Que estaba trabajando O sea no lo entiendo Mirad mi traje Parece que he terminado Será 25 Pero a ver No me lo podrías regalar Que soy tu marido Me cago en ¿Qué pone aquí? No sé qué coño Estarán haciendo Pero A ver Ahora llamaré a la lápida Y le diré Si quiere Aquí Invita la casa ¿Qué creéis? Que me dirá que sí Bueno ¿Por qué tengo atracción? Le atrae Vita alto Esta tía es riquísima Pero rica Rica Creo Porque es la mujer De un tío que es súper rica Rico Vale Cornelia dice que estará en casa Voy a saludarla Me voy a casa Ah pero si esta Ya hablé yo con ella Esta es la abuela aquella Ah pero si esta Esta no es amiga mía Mira es la de trabajo Me cago en Vale os voy a ir a casa Que ahí estará la Pedorra aquella Aunque Me cago en Será mala persona Pagar facturas Invitar a casa Bueno ya he pagado dinero Toma A ver si quiere venir a mi casa Vale Tamara dice que va a venir Por tanto Tal vez Debería Debería Tal vez Servir rollito de verduras Que es fácil de cocinar Rápido Mira Y vamos a saludar por ejemplo A Tamara Charlar Un abrazo amistoso Rápidamente Decirle Si podría donar La campaña Porque estaría bastante bien Y David tiene sueño Así que tal vez Lo más apropiado sería Ese a dormir Por tanto decirle ¿Quieres dormir Esta noche? Y Ver que tal Hoy me interesa ver Si quiere donar Para la campaña Vale ha dicho que si Oh Perfecto Hablar de trabajo Después decirle Si Ah esta es la Esta es la jefa Me cago en la puta No gracias Ay perdón Acabo de decir una palabrota Lo siento Lo siento chicos Y echad Gracias por donar la campaña Y ahora vete Chicos Lo siento muchísimo Os acabo de De decir un insulto Bueno a vosotros no Pero acabo de Me cago en la Tamara Los cojones Hola 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 La Tamara Donner Acaba de donar 6.000 simoleones A la campaña de recaudación De fondos de David En el total de fondos Hay 6.000 Pero Tú estás bien mujer Creo que me voy a casar con la Tamara Y que le den por culo a la Kate Me lo dijisteis Y es verdad Esta mujer es rica Y esta es una pedorra Pedante asquerosa Que solo sirve para limpiar Pero esta Es única Es Tamara Tengo que hacer que se enamoren Joder Es que Mira Me voy a casar con ella Con Kate La mato Me quedo con su dinero Y sus cosas Y después me caso con esta Eso me gusta mucho Sí, sí, sí Carmen Cines Y David Calvo David Calvo David Celo Ya no mantiene una amistad No Pues no pasa nada ¿Qué coño es esto? Disfrutar una salida con la pandilla Una pandilla No, gracias Mañana a las Vale, tiene que levantarse pronto Es que Tamara Miradla Tamara tiene que ser de David Porque Tamara Le puede aportar felicidad a David Yo creo que sí Aunque tal vez es un poco vieja Pero bueno Si se muere Mejor Porque yo quiero que David Cuando esté con alguien Sea por amor Pero como de momento Es un pobre Y él es ambicioso Y quiere llegar a lo más alto Si David Fuera así Haría exactamente eso Así que cuando se levante Quiero que se vaya A dormir Mira, está durmiendo conmigo ¡Ah! Qué fuerte Qué fuerte No ha podido dormir ¡Adiós, Tamara! ¡Adiós! Duerme mucho Que me hay que tener que currar Después Ducharse Y por ejemplo Tomar una comida rápida Como por ejemplo Podría ser cereales Levántate Que ya estás tardando Y quiero que hagas lo mismo que ayer ¿Vale? Guardaos de ordenador Tal ¿Vale? Dúchate ¿Qué pone aquí? Ducharse otra vez No, con una tienes bastante A ver si te da tiempo De todo ¡Eh! Salían Piselado Y mear Yo creo que podrás mear allí O sea, no Vale, que juegue un ratillo Porque la verdad es que Cuando trabaja duro Se le va bastante el humor ¿Eh? Ya sé que va a ser el cumple ¿Qué? ¿Cómo va a ser el cumple? Pues lo va a celebrar solo Pobrecillo Pobrecillo Va a ser tu primer cumpleaños Y lo vas a celebrar solo Vas a aplaudir Y saltar Como si fueras un retrasado Pero Estarás solo No habrá nadie Bueno, a veces invito a tu mujer A tu novia Entre comillas Que la quiere solo Por lo que la quieres Vale, pues David A currar Porque hoy tienes que currar Y a ver si hoy consigues Que te haciendan Por favor Cúrrate Haz que De verdad te asciendan Por tanto Trabaja duro ¿Vale? Yo creo que te lo Yo creo que llegues Si llegas aquí arriba Y después le damos A tomárselo con calma Ahora que se lo está pasando bomba No entiendo por qué se te lo pasas bomba Pero bueno Bueno, es porque tenía mucho Estaba muy contento David Eso lo estaba pasando en pipa Y el humor Joder Hace muchísimo ¿Vale? En cuanto a la barra Leer Electrocutar Con moderación Y vuelvo al trabajo Para mejorar Y la relación con tu Que dice Vale, pues nos lo leeremos Hoy mismo Si nos da tiempo Yo creo que nos va a dar tiempo De leernos un libro Hoy sin ningún problema O Mira, tal vez Nada más salir Esta de aquí Electrocutar con moderación Y se lo leerá en el parque Y yo creo que ahora sería Ahora que va a ser Con calma Sin ningún problema Y que Bueno Ya está Ya está en la cima No hay ningún problema Que vaya a su ritmo Y ya está No pasa nada Yo creo que lo van a ascender Y si no No pasa nada Voy a hacer que David Se lea al libro Perfecto Sí Lo han ascendido Enhorabuena A la impresionante Realmente David Le abre un ascenso A representante local Así que una bonificación De 786 simoleones No contentos con verte Dedicado a la ciudad Tus votantes Quieren verte En puestos superiores El ámbito territorial Será mayor Por lo que necesitarás Más favores Y más votos Para hacer cualquier cosa Y por tanto Más donaciones de campaña Si mantienes La hucha llena Mantendrás tu empleo O sea Necesito más fondos Por tanto La tía aquella Que era rica Esta Tal vez deberíamos Hacernos más amigos Para que invirtiera más En ello Que no me parece mala idea Bueno voy a hacer que David No se vaya Hasta que se lea el libro ¿Por qué? Porque quiero que se lo lea Aunque sea en la puerta Del trabajo Para que vean Que curra Hasta afuera Aquí está La santa Obtener un ascenso Hablar con alguien Crear un acto de recaudación Eso se puede hacer Una fiesta para recaudar Empieza a llamar A quienes puedan hacer donaciones Uff es que eso no creo que funcione Realmente O sea de momento nada Cuando David sea Ya veremos Perfecto Se ha leído el libro Si Vale se lo ha leído Es un crack Ya está en la escala 6 Laboral Se va muy bien No va nada mal Que se vaya a casa Porque mañana tiene que trabajar Otra vez Y En cuanto llegue a casa Vete a dormir por favor David Porque Nos conocemos Y yo quiero que duermas Y quiero que cuando te levantes Te tomes Unos cereales Oye La mujer de la limpieza ha venido ¿No? ¿Por qué no ha quitado nada De aquí? O sea Si vienes Si vienes a A trabajar Lo lógico sería Que sacaras la mierda de casa Entre ellas La peste que sale de aquí Y yo me he ido por la mañana Y había peste Y vengo Y hay peste Por tanto Algo está pasando Te repito Si no vas a Estar Trabajando Te tendré que echar Ya sé que estoy hablando Con una pared Bueno con media pared Pero bueno No pasa nada Me decís ¿Por qué celopano Has puesto las paredes Que se vean así? Pues no sé Por ponerlas así Porque sé que a algunos Os gusta más Pues mira lo pongo Por tanto cuando te levantes Que ya lo he puesto Tomar cereales Te duchas Y yo creo que estaría bien Divertirse Tal vez no Pero chatear con alguien Con cualquier persona ¿Vale? Para aumentar Lo que es carisma Que es algo necesario Porque veis Que es que ya me piden Casi todo O sea Ahora necesito Eh Cinco Estadas totales Para subir O sea Ahora necesito Bastante Uy Levantate ya Es que esto Siempre me pasa Tío Siempre me pasa Dios Es que duermo fatal Y ahora tengo dinero Para comprarme cosas Pero creo que es mejor esperar Realmente Es mi opinión Ahora Lo mejor Es esperar Vale David Ahora mismo está chateando Si ves que está mejorando Lo que es social Y tal pez Debería Que siga hablando tío O chatear con Cornelia Con Cornelia Con Cornelia Porque Cornelia Es la que debo hacer mi amigo Para que done Porque ella tiene dinero Y si me hago amigo De Cornelia Es más fácil Que llegue a donar Por lo tanto Vete ya Vete 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 Que tienes que currar Y cuando salgamos de trabajar Vamos a llamarla O sea Invitar Fuera Y Ah Invitar por ejemplo Al parque este Ya después la llamamos Sin ningún problema No pero ahora no Me cago en la puta Que tengo que ir a trabajar Ahora no Dios Le voy a tener que hacer plantón ¿Qué hago? ¿Voy a trabajar o...? Una cosa Es que ahora tengo que ir a trabajar No Tengo que ir a trabajar ¿Dónde va? ¿Está yendo hasta casa A buscar el coche? Tiene un retraso mental Yo cuando he puesto Invitar Lo decía para después No para ahora Me cago en Encima llego tarde Llego tarde Corre Llego tarde Lo sé Lo sé Lo sé Empiezo bien el día Lo siento Mucho Empezó tarde Bueno como mínimo Me han subido Lo del libro Que ya veis que el jefe Está contentísimo La jefa Dar descargas eléctricas Al próximo Al prójimo Está mal visto Ahora Ya lo sabes Últimamente tu jefe Se ha pasado bastantes veces Por tu mesa Para decirte lo bien Que van las cosas Entre ambos También te ha dicho Que tu rendimiento laboral Ha mejorado Bah Normal Hombre Que te piensas tú Entonces Ahora David es feliz Está bien David tiene la ocasión De apropiarse Indevidamente De dinero de fondos A campaña política ¿Lo hará? Uff 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 Esto ya es corrupción David es una persona honesta Espero que algún día Lo valoren Porque me podría haber Embuchagao Vamos Lo que no está escrito Seis mil Seis mil Seis mil Chicos Lo que podría haber hecho Con seis mil Mira Voy a ir a casa Y voy a ver si de verdad Ha limpiado Si no ha limpiado Te juro que se va a su casa Mira No me ha hecho ni la cama O sea No me ¿Cómo no me puedes hacer? Y sale mierda de la nevera Tío O sea Te vuelvo a echar No tengo ningún problema En decirte Lo que te digo Porque si yo te pago Te pago para que hagas tu trabajo ¿Sí o no? Pues ya está Vale Y yo ahora quiero Otra vez llamar A la lápida Llamar a Sim Y mirar fuera Que es La Cornelia Otra vez al parque Que se va a enfadar Porque le dije De quedar Y después le dije Que O sea No fui Te lo he sacado de casa ¿En serio? Vale Pues vamos Para el parque Y a ver si conseguimos Que David Traiga una buena amistad Con Cornelia Y así además Bueno aparte de mejorar La relación me imagino Pues Uy aquí hay comida ¿no? Yo quiero coger un plato Que tengo hambre Ñam 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 Mira aquí está Cornelia Dios es una puta abuela A ver Quiero decirte Quiero preguntarte Cómo te ha ido el día Te voy a Inspirar un poquito Vamos a hablar de trabajo Un poquillo Y Definitivamente Voy a pedirte que dones A ver si conseguimos Que done Si dona Seré muy feliz No sé qué coño está haciendo ¿Dónde está? Aquí Si no quiero que se vaya Yo quiero hablar con ella Oh my gosh O los dos sienten Atracción atractiva Entre ellos dos O Algo raro pasa ¿Qué creéis? Oh buena amistad Felicidades David ha hecho suficientes conocidos Como para completar Desafío Habilidad Cerebridad Consulta y habilidades Me gustan los ships Que tienen iniciativa Para aprender cosas Propongo que conozcamos Que nos conozcamos mejor Oh Si ¿Por qué? He subido de nivel ¿O cómo va esto? ¿Creéis que llegaré a Yo espero que ella quiera Invertir ¿Tiene mucho dinero? Ya lo sabía eso Por favor Dona para mi campaña Yo soy una persona Que estoy en trabajo ¿Ha dicho que sí? Uh Ha donado ¿Hola? Es que esto no es normal Cornelia en la vida Acaba de donar 10.000 simoniones A la campaña de reclamación De fondos Wow 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 Madre mía ¿10.000 en serio? Te quiero Te quiero muchísimo Porque eres una persona Que de verdad Que es que eres la hostia Porque tienes tanto dinero Que por eso molas Porque por otra cosa Eres una mierda Pero tienes dinero Entonces todo el mundo Te quiere por ello Eh Esto Conversación profunda Y si no te importa Cornelia Yo debería irme Eh Pero Sin embargo Me gustaría que me digas dinero Pero no sé si me puedes dar Pero no sé que no Y Me voy Y me voy a casa ¿Qué pone? Pedir A Susan Una donación para la campaña Susan 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 Pedir a Ann Una donación para la campaña A ver Que tú Que estás pidiendo Todo el día Que ya tienes suficiente Deja de pedir Vale pues David Aquí está hablando Con la Con la mujer Y mañana Tengo que currar Sí Así que Vete despidiendo Tenemos muchísimo en común Me encantaría poder conocer de mejor Joder Pero si no estoy hablando con nadie ¿Cómo me pueden decir eso? Si no estoy hablando con ellos No entiendo Adiós Esto Me lo he pasado bien Ejem Ha sido Un poco mejor que Vegetal en casa O sea No te lo has pasado bien Realmente Es que creo que es Snoop ella Es decir Que es difícil de impresionar Por lo tanto Es normal que muchas veces No salga bien Algo que hagamos juntos Pero bueno Veremos si conseguimos Eso Después tengo que llamarla en casa Ahora que lo pienso Para llamar a los servicios O sea Cuando salga de la ducha David Y me gustaría En la vida Tuviera Calor Más que eso Bueno Más buen humor Porque todo el día canto canciones de anuncios No sé que me ha pasado últimamente Eres un vendido Ehm Paso de esto Ehm Profesión Es que voy bien Pasa que No sé Sí Hoy me imagino que me estará quedando Un poquitín largo El El gameplay Pero me apetecía Jugar Un ratillo Más A los sims En vez de 20 o 30 minutos Que tampoco sé si llevo 20 o 30 Tal vez estoy llevando 10 No creo Pero bueno No sé Ahora En cuanto Vaya al trabajo Y si Dios quiere O el creador de los sims Quiere Que lo asciendan Pues Mejor Y si es así Pues En ese punto Se acabará el episodio Vale David Vete A duchar Que echas un poquito De peste Y Después Te pediría Que llamaras por teléfono Si no te importan Los servicios Y decir Oye Que no quiero saber Nada más De El hombre este ¿Te parece? Ajá 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 Pues mira No quiero saber nada más De mi mujer Porque mi mujer No sabe limpiar Y Después Pones Tomar comida rápida Cereales Es que Es 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 Bastante Asqueroso ¿No? Estar pagando Para nada Realmente Y voy a hacer que escriba Me vais a decir ¡Ah! Voy a hacer que escriba Pero si tiene que ir a trabajar Dentro de nada ¿Cómo puedes hacer eso? Ya Pero es que David no tiene tiempo Tiene que estar haciendo Todo el día cosas Y Ya sé que tal vez Le va a bajar la diversión Pero creo que en el trabajo Lo tiene bastante fácil Por lo tanto Si se lo toma con calma No hay ningún problema Tres horas Es que en tres horas Perfectamente Podría subir a la mitad Por tanto Eso es bueno Es el cumpleaños de David O sea Hoy Hoy es el cumpleaños de David Pues chicos En el siguiente episodio Veremos que tal le van El cumpleaños Que inventaré a su mujer Con eso ya he dicho Muchas cosas Uy Vete 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 a trabajar Vete Vete Vale Pues David se va Otra vez con las putas facturas ¿Pero esto qué es? Cada día con facturas No es normal En serio No es normal No es normal Voy a hacer que trabaje duro Ahora al principio Me diréis ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan mala persona? Pues lo hago Porque así ya Acaba de subir del todo Y después digo Mira David Relájate Que ya has trabajado mucho Y ya Que sea lo que Dios quiera mañana Últimamente digo Mucho Dios Se está entresando Ya lo sé Así que ahora hacemos esto Tomarse con calma Creo que voy a poner Conocer a los compañeros de trabajo Porque hay algunos que no conozco Y estaría bien Conocerlos No porque aparte Nos viene bien para esto Si no para otra cosa Ah han aumentado el sueldo Guay Claro Que me lo merezco Pero yo quiero un ascenso No una subida de sueldo Pero como te puedes estar estresando Conociendo a Iba a decir a los suscriptores Agente del trabajo Es que no lo entiendo Pero bueno Se siente realizado ¿No? Si Claro Porque ha completado el deseo ese Claro Es feliz Nos han ascendido Chicos ¿Qué pensáis? Si Nos han ascendido Ya estamos al nivel 6 ¿No? 7 Alcalde Hola A ver Espera Tengo que cancelar este A ver Oh my gosh David Ahí David Enhorabuena El impresionante de rendimiento de David Le abre un ascenso alcalde Así como una bonificación De 1296 simuliones La rama legislativa es interesante Pero El poder está En la vertiente ejecutiva Como alcalde Ahora impones Tus condiciones al consejo municipal Antes Que antes Te daban las órdenes a ti Y decretas Los cambios oportunos Ejerce tu mandato Con firmeza O con tolerancia Pero no olvides Mantener contentos A tus votantes En serio Soy Wow O sea Soy alcalde O sea Estoy flipando Soy alcalde Pues en este Tiempo que queda Tenemos que mejorar esto Así que Yo creo que ahora Mientras Bueno Pues Pues Bueno Voy a reitar la comida Y voy a finalizar por aquí el vídeo Chicos Somos alcalde ¿Por qué ponen No Al cd este? No entiendo Bueno Pues de eso Mientras todo eso Yo espero que os haya gustado el vídeo O sea Estoy flipando Soy alcalde Yo Flipo 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 Porque David ha conseguido ser alcalde Y a él le quedan Dos O sea Dos escalones más No tres Bueno tres Que es líder del mundo libre Por tanto Es muy importante En el punto En el que está ahora Porque pensad que Uy me está llamando alguien Bueno vale No sé quién eres Pero Pero vale O sea Hola Está teniendo una cita Hola Voy en limusina David acaba de dar una vuelta en limusina Con un interior Un interior tan lujoso Y hasta un minibar de zumos Nadie me puede olvidar Que fuerte Montó limusina tío Pues claro Wow David Es alcalde Pero yo me quería ir a dormir Y quería finalizar el vídeo Pero Hay una pedorra aquí Que quiere hablar conmigo Se llama Ah es la La tía está tan rara Pues mira Vamos a hacer una cosa Como quiero Ganar más fondos Voy a hablar Voy a conocerse Voy a hacerla una charla Inspirador Inspirador Voy a hacer Voy a invitar sobre política Voy a preguntar por la profesión Voy a Contar una historia divertida Y finalmente Voy a pedir si puede De esto Si veo Que no congeniamos La mando a tomar por culo Pero yo creo que congeniaremos Tú pero todo el mundo se enamora de mí ¿O qué? ¿Por qué todo el mundo? ¿Por qué me sale eso todo el rato? No entiendo Que no le pienso pedir nada 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 Ah estamos teniendo una cita Esa ahí está el trabajo Como yo Tiene un empleo en el mundo de la medicina Hombre ¿Qué quieres que te diga? No me había dado cuenta ¿Creéis que me diga que sí? Yo espero que sí No diga A ver Ahora se lo está pidiendo Mira yo soy político Mira soy alcalde Y las cosas la verdad Es que no van muy bien En este pueblo Y me gustaría Pero Oh vale vale Mierda No ha funcionado Vale pues tenemos que Hablar de medicina Aplaudir trabajo duro Conocerse Charlar Decirle Bueno Eres muy guapa ¿De qué signo eres? Y después Mi cola está llena Vale Y cosas así A ver si conseguimos que done Y yo con eso soy feliz Aparte si hacemos una nueva amistad Eso nos irá muy bien Es que claro La carrera política ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! Deberías un adulto Hecho y derecho O al menos a veces Tendrá que Buscar la estabilidad profesional Y familiar Mirasle que de tiempo ¡Oh my gosh! ¡Oh! Edad adulta alcanzada Pues estoy celebrándolo Con una que le estaba Pediendo dinero O sea imagínate tú Soy un abuelo Soy un abuelo Soy un abuelo ¡Qué fuerte! Bueno no soy un abuelo Soy un adulto Me quedan 21 días De De tal Entonces mientras tanto David podría por ejemplo Debatir sobre política Dar charla inspiradora Charlar Y todo eso Y después volverse a preguntar Porque de verdad Necesito el dinero Y esta tía Hombre aunque esté en medicina Que tal vez Puede que esté en lo más bajo De la escala laboral Creo que Estaría en condición De Darme algo Bueno y si no Pues mira Seremos amigos Y ya está No hay ningún problema Mejor Preguntar por mudarse ¿Cómo nos vamos a mudar A una piscina? ¿Tú estás bien de la cabeza? Mejor amistad Pone A la casa Vámonos a casa A ver ¿Esta era su casa o qué? Ah es que se ha ido al lavabo Pues mira Ahí te quedas Vale pues Ahora que estoy en casa En mi caserón Ahora sí que sí chicos Despido del vídeo Pongo a guardar Porque a veces me pasan cosas raras Así que guardo Ya sabéis Si os ha gustado Podéis dejarme un me gusta Y estaré muy agradecido Con vosotros por ello En este episodio Hemos hecho un montón de cosas Realmente Es un episodio larguísimo Imagino Si lo es segurísimo Y si os ha gustado Ya sabéis Yo con un like Un favorito Y una suscripción vuestra Estoy más que contento Así que chicos Espero que así sea Por favor Un me gusta Un favorito Suscribiros si no estáis Y hasta la próxima chicos Adiós Voy a poner que duerma A dormir David Adiós